La vacunación anticovid casa a casa que se está implementando en el Ministerio de Salud es una estrategia acertada que debió aplicarse desde a inicios de año, asegura el médico Alejandro Lagos. Yo creo que siempre ha sido efectiva. La vacunación casa a casa es una estrategia que llega a disminuir la estadística de X o Y patología, enfermedad respiratoria, sarampión, difteria, tétano, tuberculosis. Por eso el Ministerio de Salud ha tenido un reconocimiento por la OPS muy importante en años anteriores. Ha sido reconocido el programa ampliado de inmunizaciones con bombo y platillo y le han dado reconocimiento internacional. Creo que el Ministerio de Salud tiene experiencia, tiene los recursos y tiene capacidad para hacer esta jornada que debe ser permanente. Si esta jornada puede ser casa a casa, recordemos que cuando se hacen las jornadas de vacunación contra el virus de la influenza o contra el neumococo, existen algunas casas bases, algunos puntos específicos de puestos de vacunación. Porque puede ser que cuando pase el vacunador por la casa, la persona que no se ha vacunado no se encuentre. Pero si usted le ha dicho, pero vamos a tener un puesto fijo en X o Y el lugar, entonces usted puede llegar con los requisitos siguientes, su cédula y la voluntad de que quiera vacunarse. Indica que este esfuerzo de inmunización debe ir acompañado de una campaña de divulgación en los medios de comunicación para orientar a la ciudadanía. Es decir, el Ministerio de Salud debería hacer una campaña de información acerca de la confiabilidad, la efectividad de X o Y vacunas de la que esté aplicando. Si usted anda ofreciendo un producto casa a casa y el interés del Ministerio de Salud, a como lo veo, es franco, entonces debería ser acompañada que tal día comienza a hacer la vacunación casa a casa y ese mismo día inicia y arranca una jornada de información a la población. La otra cosa es que podría ser que los vacunadores anden su volante, anden su información por escrito, puede ayudársela a las personas. Hay gente que se pone X o Y vacuna hoy y dentro de dos, tres semanas andan preguntando, ¿no sabe doctor cuándo me toca la X vacuna? No. No tiene que ser el personal médico privado el que tiene que decir cuándo. El Ministerio de Salud debe seguir remarcando a través de los medios de información cuándo va a ser la próxima jornada o la segunda o la tercera o la dosis de refuerzo o tercera dosis. No podemos dejar a la población nada más en suspenso de que ya te pusimos la primera y vas a oír cuándo vamos a poner la segunda. Marcos Medina, Noticias 12.